Y en otro tema, ya se lo decía, el día de ayer arrancó la precampaña de la morenista Alma Alcaraz, quien hace unos días pidió permiso para separarse del cargo de diputada local. Ella va en busca de la candidatura al gobierno de Guanajuato. Este evento se realizó el día de ayer por la tarde noche en Valle de Santiago. Ahí estuvo la crema innata de ese partido de todo el estado. También hubo gente de la dirigencia nacional. Y bueno, pues decirle que el evento estuvo presidido por la también aspirante a la candidatura a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum. Bueno, pues ella acompañó precisamente a Alma, quien se llevó el rechazo cuando menos de un sector de este partido de Morena durante este mitin, quienes con pancartas y gritos vitorearon a la senadora Antares Vázquez. Recordar que en este evento sucede también cuando hay mucha tensión entre la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México por si apoyan o no apoyan. En fin, hay enriquecimiento raro ahí en esta negociación. Y por supuesto también qué pasa con el PT, con este apoyo a Alma Alcaraz. Pero mire, le dejo el audio, el video, para que escuche parte de lo que sucedió en este evento allá en Valle de Santiago. ¡Vale! 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 ¡ había a favor de uno de los aspirantes que subo la generosidad de vacantes de Carcuch fue la capacidad de investigar que le daba el marco jurídico de la Ciudad de México. Esa posibilidad de hacer investigaciones y empezar justamente con esas investigaciones a atrapar a muchos grupos delincuenciales. Y gracias a eso, amigas y amigas, la ciudad de México se besa que ahora vamos a olvidar que la decisión de la gente es el mejor en su momento. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Bueno, pues eso fue lo que sucedió. Bueno, ya usted escuchó, la verdad es que hay cierta inconformidad al interior de algunos sectores de Morena por esta designación. Pero mire, para colmo, los periodistas del Estado enviaron una carta también a Alma Alcaraz para inconformarse por la designación de la exalcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, quien fue pues enviada o fue nombrada coordinadora de vocería y atención a medios de comunicación de precampaña, bajo el argumento los periodistas de que pues cometió ciertos desatinos con los medios de comunicación durante su gestión como alcaldesa. Y en esta carta precisamente señala los periodistas, la familia de Israel Vázquez y periodistas de Guanajuato. Nos dirigimos respetuosamente a usted para manifestarle que recibimos con desilusión y azoro el nombramiento de Beatriz Hernández Cruz como coordinadora de vocerías y atención a medios de su campaña. Consideramos que no es persona apta ni con el perfil necesario para ese ámbito. Además de hacer una reseña de todo lo que pasó en aquel momento cuando nuestro compañero periodista Israel allá en la ciudad de Salamanca pues fue alteramente asesinado por un grupo delincuencial y que bueno pues ella pues lavándose las manos, tratar de minimizar el hecho, de alguna manera hizo culpable de estar presente en la escena del crimen a Israel. Y en este documento finalmente les comparto que los compañeros periodistas después de hacer esta exposición dicen por esta razón y en un acto de respeto a la memoria de nuestro colega Israel Vázquez así como la dignidad de su familia y de este gremio, le exigimos que reconsidere el nombramiento de Beatriz Hernández Cruz como coordinadora de vocería y atención a medios dentro del equipo de pre-campaña que le acompañará durante el proceso electoral 2024. Así es que pues complicada, complicada la tiene la actual precandidata de Morena al gobierno del estado, Alma Alcaraz. Gracias. Gracias. Gracias.